Esperamos que estén contentos y divirtiéndose. Vamos a enviarles algo que dice, así, para todos ustedes. Y en las cantinas de que mi primavera, y si a los vicios y a la perversidad todo me ingratas, trato de abandonarme. Solo me quedan la pena y el amor, y yo le dije con suplicas y pena. Me abandone todo el tiempo y se morirá por ella, trato de abandonarme. Solo me quedan la pena y el dolor. Solo me quedan la pena y el dolor. Solo he querido decirte ningún mal. Y tampoco en la certeza se comprendió que si vivo en el mundo hay, pues he nacido también de una mujer. Solo me borracho las noches por sus días. Solo me quedan la pena y el dolor. Solo me quedan la pena y el dolor. Solo me quedan la pena y el dolor. Gracias.